Los casos de homicidios se presentaron ayer en el norte del valle en los municipios de Cartago y Toro. En Cartago hacia las 8 de la noche, sujetos desconocidos acabaron con la vida de César Augusto Osorio Reyes de 30 años, en hechos ocurridos en la carrera tercera 1E37 del barrio San Vicente, sector del polideportivo. El oxizo conocido como Pitbull había salido recientemente de la cárcel de Cartago luego de pagar una condena. Varias heridas ocasionadas con arma de fuego le produjeron la muerte en el lugar de los hechos. En el municipio de Toro fue asesinado ayer un joven de 21 años quien fue baleado en diferentes partes del cuerpo. Cristian Eduardo Restrepo Guevara murió tras recibir varias heridas cuando se localizaba en la carrera tercera A con calle 14, zona céntrica del municipio. El caso que es materia de investigación ocurrió hacia las 2 de la tarde. ¡Gracias! las nymi n y